muy buenas mis queridos chavales puntuales soy josep y bienvenidos a un nuevo vídeo de azul lane en esta ocasión os tengo una guía del acotazado ruso gangwood que ya con esto vamos a dejar los barcos rusos con una buena temporada que ya que ya llevamos prácticamente una guía de rusas así que nada antes de empezar en la guía como siempre comentamos de que en la descripción tendréis los enlaces a mis redes para aquellos que os interese seguirme y también comentaros de que al igual que todos los vídeos de guías este está dividido en distintas secciones para que vayáis a la que más os interese ya sea el equipamiento en las habilidades entre otros así que dicho esto qué decir sobre gangwood pues bien como waifu gangwood a ver el diseño de gangwood no está nada mal la verdad en las cosas como son sólo que bueno que si hay un poquito maníaca por un lado y que le le dé al de y que bueno básicamente tenga vodka en las venas en lugar de alcohol pues en lugar de alcohol no en lugar de sangre pues como que bueno le quita allí a mí por lo menos quita un poquito de atractivo pero bueno si fuese una web fumadas después de un poco más modesta yo creo que podría ser una web bastante interesante así que no ahora como barco en gangwood diría yo que es un barco must en flotas rusas más que nada por su habilidad no hay tampoco mucho que decir ya cuando veamos la parte de habilidades entenderéis el gran peso que tiene en gangwood a la hora de montar una flota de rusas ya que es disparar el suelo principal y ya la y ya mete un bufo a toda la flota a todos los barcos rusos que es prácticamente imposible de ignorar así que bueno sin nada más que decir vamos a empezar pues vamos a empezar como siempre con sus estadísticas principales las cuales están a nivel 125 y 100 puntos de afinidad y bueno para resumir las estadísticas de gangwood no es que sean muy buenas precisamente ya que todo es lo único así llamativos o está de suerte que es lo más que tiene 85 que está bastante bien pero nuestra estadística así que deja un poco que desear no obstante esto bueno esto no hace que cango sea un mal barco de hecho la gran fuerza de gangwood reside en sus habilidades que veremos a continuación bueno dicho vamos a pasar ahora a comentar sus habilidades las cuales dispone de una habilidad ofensiva y una habilidad defensiva pues la habilidad ofensiva lo que hace es que cada vez que gangwood dispara a su arma principal aumenta la potencia de fuego torpedo antiguo y recarga de los barcos rusos que hay en la flota lo cual hace que los barcos rusos tengan ahí un buen aumento de estadísticas durante un pequeño tiempo y luego después mientras lleve el arma triple 305 milímetros de 1907 gana un bono de eficiencia bastante tocho un 80% y además sus cuatro primeros disparos son un 35% más rápidos pues bien no os preocupéis que armon cuál es el arma que menciona la habilidad porque ya en equipamiento la vais a ver ya después la habilidad defensiva que es icebreaker lo que hace es que lo que hace es que se aplica una reducción de daño cuando baja su salud de 30% y bueno no solamente se aplica una reducción de daño a ella sino también a los destructores que haya en la misma flota que ella vamos ahora a pasar al equipamiento para gangwood y como siempre aquí veréis tres ideas de sets para gangwood para tanto para la gente que lleve un equipamiento básico como aquellos que llevan un equipamiento avanzado y si de la principal está diciendo una torreta de rareza sol pues bien esta es la torreta que os que pide en gangwood para activar su habilidad básicamente es la única torreta que hay no está ni de realeza morada siquiera luego después tenemos la triple una de 152 milímetros americana de secundaria que puede estar bastante bien un antiguo de twin de 100 de 105 milímetros alemán que ha ido en este momento da un poquito igual y de ese y de auxiliares hemos puesto un fire control radar para más potencia de fuego y precisión y una bala blanca para aumentar la potencia de fuego y el daño crítico de sus disparos luego a la revolución de la build lo que he decidido poner es cambiarle la secundaria ya que era el arma principal la vamos a dejar tal cual y hemos y el cambio de la secundaria más que nada para aumentar el bono el bono de fp de un 25 de 25 pasamos a 45 puntos que puede estar bastante bien y ya después cambiamos el factor rara por una bala negra para darle allí un buen chute de cp a gangwood que lo va a necesitar bastante y ya después por último ella para la muy definitiva tenemos tenemos el stack para darle un bono de precisión ya que se excepto que gangwood anda un poco floja de anda floja de potencia de fuego pero yo para los acorazados por el precio más precio más está para darles a un aumento de decisión que le viene bastante bien además de que gangwood en cuanto a precisión tampoco es que sea de los mejores acorazados y ya después tenemos aquí la bala blanca de rareza amarilla que naturalmente va a ser mejor que la bala morada ahora merece la pena a este este punto a este punto que llegamos merece la pena cambiar la torreta azul por una torreta amarilla pues bien yo he estado haciendo pruebas vale con gangwood con esta torreta y también con otra de raza amarilla como la twin de 406 milímetros de dpr2 que es la de fredrich y el rendimiento es prácticamente el mismo así puede que sea algo sea un pelín pero superior en operación siren pero en la que pero sabiendo que esta torreta requiere muy pocos recursos para invertir y tiene irán prácticamente el mismo rendimiento yo creo que mejor a gangwood le dejas esta torreta pocha digamos por la pocha entre comillas porque gangwood la le mete ahí tres chupitos de vodka y revienta y ya las torretas de raíz amarilla o incluso raíz arcoíris lo dejamos a barcos que ya sean más poderosos luego también mencionar de que en gangwood no la vamos a montar a p tampoco ya que ya que no lo veo particularmente necesario y aunque sí que es cierto que podríamos hacer quizás más daño a milenajes medios y pesados yo creo que el bono de eficiencia que aplica gangwood me parece lo suficientemente alto como para aplacar a las otras torretas que lo puedas equipar ya sea ap o h y ya para terminar vamos a ver ideas de flotas con gangwood y solamente vamos a ver una única ya que gangwood hoy la llevas con rusas o la llevas con rusas eso sí y quizás a lo mejor podríamos cambiar alguna algún barco ruso pero un poco más pues bien de aquí tenemos a gangwood que no está de flex y más que nada porque rosilla ante una barraje pues va a ser más favorable que ella esté de flex y y rossi la hemos puesto más que nada porque se bufea al estar con barcos de analizar con marcos de rusos así que no va a ser un combo bastante bastante particular en caso de que eso sí rosilla la enfocaría más a bosses por lo que si vas a ir con tramos si tienes a ver rusia casi que mejor es decir rosia para bosses pero rusia para mobs así es como lo veo yo ya después aquí por último he decidido poner a volga más que nada para para bater un portaaviones aunque vuelga así que es cierto que no aprovecha tanto el único bufo que no aprovecha vuelta por parte de gangwood es el de potencia de fuego así que realmente tampoco es un un drama en lugar de huelga quizás también podríamos poner machan chun retrofit es quizás el único barco no ruso que pondría en la flota o también podríamos poner una arcángel también podría ir bastante bien aquí y bueno si tengamos en un ambiente acorazados que puede estar muy bien incluso podéis poner nada pero rusia pero rosia rosia y gangwood tampoco es una tampoco es una mala mente pero yo prefiero más que rosia pero rusia estén en flotas separadas más que nada porque yo creo que son barcos que tienen que funcionan de una manera un poco más distinta como dije antes para mí rosia es para bosses y pero rosilla lo veo la veo más para mobs y ya después en cuanto a la vanguard aquí he decidido poner una vanguard de tristeros rusos que he puesto aquí abdora que da más 35 por ciento más de daño cosa que parece un bufo me pero ojo lo después aquí tenemos a pamián mercudia con el retrofit hecho que está bastante bien además de que gracias a su habilidad no depende no necesitas una lavadora prácticamente y lo después tenemos aquí a chapayev que chapayev tiene diversas particularidades como creo que aumenta más su planidad de crítico lanzaba barrajes y pegaba más a barcos como destructores cruceros ligeros y que vamos chapayev es un crucero ligero ruso bastante completo que luego después esta vanguard podemos quizás cambiarla por una vanguard de destructores como tasken kiev y solacitelni que es una vanguard que tendréis en la guía de solacitelni que también puede ir bastante bien o incluso también puedes combinar puedes hacer un combinado entre cruceros y destructores puedes poner por ejemplo a brota una tasca y una más que una tasca y una y una tallin por poner un ejemplo también es un cojo y también puede estar bastante bien así que nada chicos hasta aquí sería la guía de gangwood y lo de siempre si os ha gustado el vídeo pues darle manita arriba suscribiros si no queréis perder nada sobre este canal y de la ding ding dong para no perderte ningún otro vídeo y sin nada más que decir nos vemos